Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos, el capítulo 30, pero antes hablemos un poco del capítulo 29. Vimos que para ganar la prueba anterior fue necesario mucha agilidad y mucha puntería. El ganador del cuarto elemento del equipo de los Influencers fue Rodel, convirtiéndose así en el maestro del elemento tierra. Por otra parte, la chica del aire del equipo Influencers está preocupada por Rodel, ya que si este gana, ellos tendrían que enfrentarse. Y enfrentarse a problemas, ya que ellos quieren sacar a Rodel del equipo, pero justo este ganó. Ya veremos cómo estos resuelven sus diferencias, quién entra y quién sale del equipo. Aunque recordemos que Ina tiene el otro collar, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.